La información más relevante del ámbito cultural la tiene Karen Rivera en una producción de nuestro canal hermano El Canal 22. Hola, ¿qué tal Gustavo? Te saludo con gusto desde la sala de prensa del Festival Internacional Cervantino. Desnudar los pensamientos, el alma, el cuerpo, es lo que ofreció Inunda, obra de la boliviana Paola Oña. Adela no puede confrontar sus temores, su pasado, pero sobre todo a su madre. La misma vida la obligará a plantearse la posibilidad de cambiar su situación. Este texto de la boliviana Paola Oña fue presentado por la compañía Teatro de los Sueños. Hay una línea dramática, obviamente incerta, que tiene que ver con estos temores sobre su infancia y su relación que tiene con su madre, Adela. Entonces, la relación que tuvo y que tiene con su madre es la que va detonando también muchas de sus posibilidades de si llega a hacer esta llamada. Y en realidad lo que vemos en la obra es el concepto de retro futuro, que es lo que fue y nunca sucedió. En este caso, Adela lo que intenta es generarse toda una imagen o toda una historia sobre lo que podría pasar si ella hace una llamada a una madre que está buscando a su hija. Y entonces genera todo un tsunami emocional, pero dentro de ella. Entonces, realmente digamos que el 80% del espectáculo no sucede. Es decir, solo son, contamos más o menos en una hora lo que podría pasar en tres segundos, cuatro, cinco, ese momento que uno piensa o reflexiona las cosas de alguna manera y te generas todo un imaginario posible. Gustavo, hasta aquí la información cultural. Yo me despido y los invito a que vengan a disfrutar de este último fin de semana del Festival Internacional Cervantino.